¿Qué tal? Hola amigos, somos Ayita y Meñique Y bienvenidos a un nuevo video Hola amigos, estamos aquí con otro reto Otro video para todos ustedes Porque sabemos, ¿cómo se dice? Sabemos Eso, sabemos que les gustó que yo Estuviera lleno de harina Bueno, de talco Pero esta vez ya conseguimos harina Ay no, está bien padre esto porque ahora pues es parejo No, no es parejo porque este challenge se llama harinazo challenge Y se trata de decir quién es el más... A ver, vamos a hacer un ejemplo Por decir quién es el más menso No, espérate Ya, la harina, así se va a hacer Vamos a tener la harina aquí Pero quiero pedir un poco de tiempo ¿Un poco de qué? Un poco de tiempo porque me tengo que quitar mis pestañas Porque no me las quiero llenar de harina Ah, pues yo también quiero hacer un poco de tiempo Para quitarme los pelos que traigo aquí en la nariz Nooo, me voy a quitar las pestañas ¡Listo! ¡Wow! Me voy a quitar este también Ay, aquí se me marca Porque me quiero hacer un chongo para no mancharme mi cabello ¡Excelente! Yo también me voy a hacer un chongo Listo, yo ya me hice mi chongo Espero les haya gustado Nos vemos Yo ya estoy listo Yo también ya Hay que hacer un chongo Gamora No, no tiene fe ¡Vente Gamora! ¡Vente Gamora! ¡Vente Gamora! ¡Vente Gamora! ¡Ven! Saluda a la gente al público Porque nomás sales bailando Hola amigos Aquí estoy Gamora Y sí, estoy pelona Ya que estamos todos listos y preparados No, espera Falta algo No, vamos a mancharnos el vestuario tradicional Sería oficial Pues vamos a cambiar de ropa ¡Ya regresamos! ¡Listo! ¡Cambiados! Mira, mira Ropa casual Aquí vamos a poner la harina Por favor, mañiquearnos los honores Tengo mucho miedo Creo que tenemos un problema No es harina normal Creo que nos equivocamos Y es harina como para tamales Así que va a estar muy espesa o muy rara Vamos a oler bien feo Vamos a oler a tamaritos Ay Ay, sí está muy No, pero es que está hecho Sí se deshace, vean Nada más que no se siente tan suavecita ¿Está bien así o echamos más? Yo creo que más, ¿no? Ay, parece arena kinética Uy, tengo mucha miedo porque siento que me va a empujar bien feo Después de esto, seguimos siendo cuates Claro No hay que Pelear No hay que pelear Empezamos ¿Quién es el más? Agárame la mano Ahí sí Digo, la cabeza ¿Quién es el más enojón? No, déjate Ay, tengo mucho miedo ¿Otra vez? No, no, no ¿Quién es el más llorón? No, 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 no Ay, no Ahí está ¿Quién es el más divertido? Los dos ¿Quién es el más sociable? No, no, no No, 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 no Los dos Yo me aventé solo ¿Quién es el más divertido? A mi pelo ¿Quién es el más miedoso? ¿Quién es el más penoso? ¿Ira Santa Claus? ¿Por qué no me trajiste mi patineta? ¿Quién es el más disgustado? ¿Quién es el más comelón? No, no A ver ¿Quién es el más Distraído ¿No? ¡Ay! Te está cayendo todo el cabello, no en la cara Mira cómo estoy yo ¿Quién es el más aventado? No sé Yo que sí, a todo Sí, los dos, los dos ¿Por qué? ¿Monkey Popas o qué? No, no ¡Oh! Me aviento de los dos No, pero es que quiero que te cae en la cara, no en el cabello Ahí está A la brendota ¿Quién es el más pelionero? ¡Tú, no, tú! ¡Ay, no! ¿Quién es el más cariñoso? Los dos, los dos Los dos Aventame, aventame, aventame Está buena, está bien ¿Quién es el más disgustado? Para allá, para allá ¿Quién es el más? ¡Dormilón! ¿Qué? Me corta la venta Aventame, aventame a la pestaña Ahí está ¡Ay, no, estoy loco! ¿Quién es el más guapo? No, pues yo Yo, a mi Yo, a mi A vi A ver, a mí A ver, los dos estamos guapos ¿Quién es el menos? ¿Quién es el más menos? No, tú lo escribiste, tú lo escribiste Órale Pues yo lo escribía Ya me acordé ¿Quién es el más menso? No es cierto ¿Quién escribió menos el mes de menso? ¡Qué asco! Me cayó todo con la boca abierta Está bien feo ¿Quién es el más? ¡Puntual! Dos, dos, dos ¡Ay, qué asco! Tengo las llenas de lleno de masa ¿Quién es el más inteligente? Tú, la verdad ¿Quién es el más bailador? Tú, la verdad Esperamos con el ¿Quién es el más probable? ¿A poco no me parezco Angelo? ¿Quién es el más probable? Ya es que tengo toda la masa Si algún dentista nos quiere patrocinar Quitarnos la masa que acabamos de tragar ahorita ¿Quién es el más probable? ¿A nadar con tiburones? Peñique, porque a mí me da mucho miedo la agua Bueno, eso sí ¿Quién es el más probable? Que tenga más condición física No, pues tú ¿Quién es el más probable? A que no se bañe seguido ¡Me diste toda la baba! ¿Quién es el más probable? Que le huelan las patas Ya, con esto ya no me van a oler Porque voy a oler a puro tamal ¿Quién es el más probable? A que llegue tarde un evento ¡No! ¡No! ¡No han llegado tarde! ¡Ándale! ¡No! ¡Ya! Hay que ser dos más Hay que sacarnos de la manga ¿Quién es el más probable? A que se le olvide algo ¡No! ¡Tú! ¿Quién no encontraba ahorita su maquillaje rojo? A su ola salida ¿Quién es el más probable? A que se haga pipí en la cama ¿Quién es el más pelionero? ¿Quién es la más pelona? ¡No! ¡Que la bola! Ya no quiero Ya acabamos de jugar ¿A qué? Mira, mira la mosca Amigos ¿A poco no nos veamos bien ternos? Fue la miniatura Amigos Gracias por ver este video Si les gustó Denle pulgar arriba Si no les gustó También denle pulgar arriba Porque se ve bien feo Cuando le dan para abajo Suscribirse a nuestro canal Le quita un botancito en rojo Y se le pica su comenta Gris Por favor váyanos a seguirnos En todas nuestras redes sociales Y se encuentran como Alicia Meñique En Facebook Instagram Tik Tok Y ahora en Youtube Y escuchen nuestras canciones En todas las plataformas digitales Les queremos mucho Gracias por ver este video Y aquí A continuación Un saludito de alguien Les queremos mucho ¡Adiós! ¿Parecemos abuelitos? ¡Adiós! Hola Alita y Meñique Desde Monterrey Les saludo a Derek Soy de Guatemala Y abrazos a la distancia De parte de soy Derek Y que hoy me suscribí A ustedes en su canal de Youtube Y empecé a ver Uno de sus videos De como son las canciones Y sobre todo Los videos bastante divertidos Así que con mucho gusto Estamos para servirles Soy Derek El animador de moda Se despide Y que se divierta A lo grande Bebé ¡Adiós! Cooo Dan Se despide Clleque